Bien, con Tito Canteros, Balazona y Ginca decían, el jugador del partido, bueno, ¿disfrutan más jugar de esta manera, ganar? ¿Qué es lo que más se disfruta hoy? No, creo que disfrutamos jugar bien y no bajar la intensidad, que es lo más importante. Creo que pudimos manejar el partido y creo que sumó hasta tres puntos para estar ahí arriba. ¿Cuál es el verdadero Vélez? ¿La cara de hoy o la cara de algunos partidos donde no le ha ido tan bien? No, la cara de hoy creo que ya lo ha demostrado. Tuvimos un par de tropiezos, pero sabemos que así, jugando todos los partidos, creo que vamos a pelear las dos cosas. ¿Jugando así se anota como candidato acá, no? Están a cinco puntos. Creo que sí, hay que estar tranquilos, estar paso a paso y adelantarnos a los que están arriba de nosotros. ¿Se vio en algunos momentos, Tito, alguna recriminación o sí, que hablaron bastante con Mauro Zárate, donde el partido? No, no, porque siempre nos hablamos para los movimientos, ¿viste? Sí, creo que nada, pero son situaciones de partido que se maneja. ¿Ningún reproche, digamos? No, no, que no le puedo reprochar a Mauro. ¿Y lo personal, gran partido hiciste vos? Sí, creo que sí, que fue un gran partido, que lo importante es ganar y sumar a tres. Tito, gracias. No, de nada.